Acaba de lanzarse al agua. Un momento. Es un animal acuático. ¿Y dónde viven a veces los animales acuáticos? En cuevas. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te escondes? Ahí estás. Muy bonito. ¿Rixel te enseñó eso? Pues claro, Rixel. ¿Por qué voy a intentar controlarte cuando hay alguien que ya sabe hacerlo? Te dejo al mando hasta que vuelva. Polizeus está saliendo. Y con mucha prisa además. ¡Genial! Es la oportunidad. En mi opinión, tu primer error al poner alas a un dragón que echa fuego por la boca ha sido fabricar las alas de papel. ¡Payasadas! ¿Cómo se te ha podido ocurrir una idea tan absolutamente estúpida? ¿Ahora ha sido idea mía? A mí solo se me ocurren ideas buenas. Una idea tan tonta solo puede ser tuya. Esperaré entonces a que se te ocurra una buena, ¿de acuerdo? Silencio, por favor. Necesito concentrarme. Este suspense me está matando. Este suspense me está matando. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirles amablemente los anillos, quizás? Sí. No. Qué idea tan estúpida. ¿También podemos esperar a que venga alguien a ofrecernos los anillos? ¡Hola! Nos interesaría un anillo valiosísimo, ¿verdad? Un anillo que los elfos parecen desear desesperadamente. ¡Ah! ¡Espectacular! Lo único que te pido, a cambio, es que te lleves a uno de tus monísimos animalitos para que me deje vivir en paz. Esto es de locos. Nos pasaremos horas buscándolo. Scrobat tiene que estar aquí en alguna parte. Policius puede volver en cualquier momento. ¿Dónde dominará y se sentirá seguro? ¿Dónde estará su hogar? ¿Qué ocurre, honcha? ¡Vamos, Mía! ¡Tenemos que irnos! ¡Espera! ¡Creo que ya sé dónde está! ¡Mía! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Es Scrobat! ¡Está aquí! Parece que tienes más de una plaga en tu hogar, Policeus. ¡Ah! ¡Una propinilla! ¡El unicornio alado! ¡Gorga! ¡Que no salga nadie! ¡Eh! ¡Eso no formaba parte del trato! Tengo que vivir aquí, ¿sabes? Gracias, Scrobat. Ahora estás contento, ¿verdad? Esto es como tu hogar. ¡Una cueva! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Te hice venir para poner fin a esta locura, no para crear más! ¡No te metas en esto, Policeus! ¡Tenemos que impedir que hipnotice a Honchao! ¡Hoy he acabado muy harto de ti! ¡Ay, no! ¡Rexel! ¡Detrás de ti! ¡Socorro! ¡Déjame salir de aquí inmediatamente! ¡Cómo te atreves! Esos dos son aún peores que este pequeño. No te preocupes, nos los llevamos con nosotros. Y hemos encontrado lo que buscábamos. No es para ti, Scrobat.